Que bien se siente saber que estás siempre a mi lado No importa nada más, no importa nada más Gracias por darme dirección con tus consejos sinceros de corazón De corazón Si me tropiezo me levantas y estoy arriba te alzo conmigo Conmigo Cualquier problema, cualquier ocasión cuento contigo sin condiciones Un amigo como vos corre peligro de extinción No me dejes sola y prometo darte el sol A Dios le pido que nunca cedés Si te falta el aire te doy todo el mío El mío Si es una balanza podrías ver tu vida vale más que la mía Un amigo como vos corre peligro de extinción No me dejes sola y prometo darte el sol Y si se rompe el sueño de cristal vas a estar para recoger hasta el último pedazo Un amigo como vos corre peligro de extinción No me dejes sola y prometo darte el sol Un amigo como vos corre peligro de extinción No me dejes sola y prometo darte el sol Un amigo como vos Un amigo como vos Un amigo como vos corre급ートs Un amigo como vos corre debido de extinción